Bienvenidos a Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Centro de Educación a Distancia, Ciudad Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio Unad Virtual, radio para la audiencia global en línea. Igualmente a los que nos ven a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como unad.soc. Hoy está con nosotros Jorge Hernán Jaramillo Guzmán, egresado de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades EXAC, aquí en la Ciudad Medellín. También hizo su especialización y también es docente de la misma escuela. Jorge Hernán, bienvenido a Estación SOC. Muchas gracias a Rosenberg e infinitas gracias también a Familia Humanadista por estar aquí en sintonía desde el SEAD Medellín. Yo quiero, Jorge Hernán, que empecemos a contarle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes quién es Jorge Hernán Jaramillo. Pregunta al millón. Bueno, tuve el honor de haber nació en Medellín. Desde mi infancia pasé gran parte de mi tiempo, gracias a Dios, en Abejorral, la tierra de los señores, patrimonio arquitectónico y cultural de Colombia. Y yo digo, generalmente yo soy de Abejorral. Amo mucho ese pueblo, querido. Y luego, entre tantas andanzas, estuve un tiempo en el seminario de visiones extranjeras de Yeromar. Quería ser sacerdote misionero, sobre todo para tratar con los más pobres, con los lejanos. Y por motivos familiares y personales, me retiré y seguí como laico misionero, como voluntario. Y ahí fue cuando encontré la Universidad Nacional abierta a distancia, hace miles de años. Que tengamos en ese detallito. Vamos a ir haciendo la ruta de tu vida. Vamos a hablar de años. ¿Cuándo fue tu proceso de laico y tu acercamiento a la UNAL? Cuando conociste la UNAL, no estábamos aquí en este centro. No. Es lo que te tocó la parte ahí. O sea, te tocó la construcción de este lugar, me imagino. Sí, me tocó la construcción de esta sede. Es más, me tocaba cuando íbamos a alquilar una sede en el Colegio Férico Sanamo. Íbamos todos los lados, porque obviamente era otra modalidad. Una que tenía que venir a tutoría, ¿cierto? Los que podíamos, iríamos cada ocho días o todos los días a encontrarnos con grandes maestros, con grandes directivos. Y había que presentar los informes de lectura cada semana. Es más, teníamos un formato especial. Luego de ahí del Férico Sanamo, que era una sede incomodada, que es una institución educativa del municipio de Medellín. Desde esa sede pasamos a otra casita más pequeña, muy querida, muy tierna, muy acogedora, con la antigua directora Inesita. Y así le decimos a Jeinecita. Era una señora súper, súper, súper queridita, súper amorosa, súper tierna. Y con Edgar. Edgar también era otro de esos patrimonios vivos de la universidad. Y con grandes maestros que nos tenemos en la universidad, gracias a Dios, en todas las escuelas. Aquí en las ciencias sociales y en las humanidades, alirio. Alirio siempre ha sido un símbolo para nosotros. Entonces, yo quiero que hagamos ese recorrido. A ver, estabas entonces en Yarumal, Antioquia. ¿Sí? ¿Cómo fue el empalme tuyo con la universidad? ¿Quién te habló de la universidad? A ver, después de mi paso por Yarumal, me vine, bueno, pasé otro tiempo en Abejorral. Luego yo vine para Medellín ya a estudiar y a seguir trabajando, obviamente. Estaba estudiando locución en el Instituto Metropolitano de Educación. Y ahí fue cuando se dio la posibilidad, en ese momento, de hacer una homologación entre la locución del IME y la comunicación social. En ese entonces, era un apellido muy, y ahí fue donde a mí me mataron, pues, digámoslo así, comunicación social con énfasis comunitario. Entonces, yo vine a un seminario donde todo es comunidad, comunidad, comunidad. Es opción por los pobres, es teología de las liberaciones, dale tu mano al pueblo, dale que... Entonces, y venir aquí a, venga, esto es comunicación comunitaria, más allá del periodismo, más allá de lo audiovisual, más allá de lo corporativo. Entonces, ahí fue donde sí me pegaron ese ganchito. O sea, que se unió tu vocación con tu pregrado. O sea, que hiciste unir las dos cosas. Exacto. Entonces, claro, todos los elementos que yo he encontrado aquí en la universidad, obviamente, me han servido para mi trabajo vocacional, mi trabajo misionero, mi trabajo de líder social. Y hay algo, cuando a mí me mandan, por ejemplo, Iglesia Católica me manda por allá a determinada comunidad. Así sencillo, sencillo. Hace algunos años me tocó estar en la Remero Guayabal, en el Tolima. La sede más cerquita es la de Mariquita, la sede de la UNAT. Y yo siempre que voy a alguna ciudad, siempre me acerco a la UNAT. Así sea pasear, así sea que yo vaya a cualquier ciudad, cualquier pueblo, me acerco a la UNAT, como parece relacionamiento. Y fue una experiencia muy bonita ir a visitar la sede de la UNAT de Mariquita, por ejemplo. Sí. Entonces, eso es bien bonito también, porque es que no encuentran, venga, la UNAT está metida en todos los rincones de la patria, en lo que dice el doctor Jaime Leal, en la Colombia Profunda. La Colombia Profunda. Listo. Te acercaste a la universidad y entonces has venido desarrollando una serie de procesos sociales transformadores en los territorios. Ahorita llegamos a ese punto de que eres el presidente de la Junta de Acción Comunal de Potreritos del municipio o del corregimiento de San Antonio de Prado. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en esa época como estudiante de la UNAT? Cuando te acercaste con el tema de los módulos, cuando tenemos las tutorías con los docentes los sábados aquí en el centro. Ve, hombre, ahora que soy maestro, siempre recuerdo una noticia también especial, justamente con el gap. Pero es que teníamos a presentar un examen, creo que era un examen final. Entonces éramos cuatro o cinco muchachos, ojo, como decíamos ahorita, que podíamos venir, que nos dábamos el lujo de venir acá a la sede, porque obviamente había otros estudiantes en los pueblos. Entonces, los que estamos aquí cerquita en Medellín, sí, nos damos el chapú de venir frecuentemente. Entonces, veníamos a presentar supuestamente un examen, un informe de lectura. Bueno, veníamos muy estresados y estamos en la cafetería, el primer piso, cuando era cafetería, había papelería, era un postador y estaba chévere. Y nos dice el profesor Edgar, les voy a dar la mejor clase del mundo. Como ven, vienen de trabajar, vienen a presentar un examen, vienen muy estresados. Y empieza él, a cada uno de nosotros, éramos como seis estudiantes, a hacernos un masaje. Nos dejó como un bebé, sí, livianitos, ahora sí, nos dijeron el masaje, ahora sí, para que empiezan el examen. Nos corchanos, pero listos, ya estamos más livianos, más chéveros, más relajados. Entonces, uno siempre se dice, es que uno no puede estudiar, la academia tiene que ir de la mano con el cuerpo de la persona, con la realidad de cada estudiante. A veces a los estudiantes, a los académicos, se nos olvida esa parte humana, sensible de la otra persona, por ejemplo. Y uno de los procesos comunicativos, en los procesos comunales, en los procesos comunitarios, en todos los personalistas, la parte del cuerpo, la parte dinámica, la parte quirésica, es esencial. Jorge, ¿por qué decidiste estudiar comunicación, no psicología, por ejemplo? Bueno, gran pregunta. No, porque toda la vida a mí siempre ha sido comunicación desde chiquitico. Yo recuerdo una anécdota. Yo empecé a leer como a los cuatro años más o menos, cuando en ese entonces, el estatus estaba como entre los cinco y los seis años. Yo fui el primero que aprendí a leer en mi kinder. Yo recuerdo que es que yo era muy cansoncito allá, con la señorita Deborah, en el barrio Inciso, en Medellín. Y era señorita, muy lindita ella, muy amada. Ella, carra, tiene que llamar a mi mamá, porque le tenía que poner alguna queja. Que me manejaba mal, que no contestaba, que no estudiaba, que me dormía, que una cosa y la otra. Y ese día, la señorita Deborah llamó, cuando iba a llamar a mi mamita, toda linda, mamá creyó que era otra queja. Antes de salir, me pegó un regaña, me pegó una pela muy dura, cuando eran las pelas que eso resultaba. Y cuando bajé llorando con mi mamita, ya la alquilita de la guardería, dice, no, pero ¿por qué le pegó? Mire, es que es para felicitarla, porque su hijo fue el primero que aprendió a leer en este año y nadie lo había hecho. Entonces, y ya en Abejorral, obviamente como misionero uno tiene que hacer comunicación por toda parte, con las comunidades, tiene que hacer comunicación por toda parte. Y sí, a mí el cuento de la radio, la televisión, sobre todo el diálogo con las comunidades, el investigar con las comunidades, el estar ahí con la comunidad es maravilloso. Algo muy genial es que, por decir algo, es uno llegar a muchas comunidades rurales como comunicador y darse el champú de quedarse hasta las 3 de la mañana, un jueves santo, en San Jerónimo, por ejemplo, que la gente le cuente mitos, leyendas, relatos, tradiciones, 2 de la mañana, uno con los oídos cerrados y la gente no hablándole de el cura sin cabeza, de los arasquí, papá, papá, de la madre monte que se vio en la vereda o una situación muy dura en Armero Bajabal. Por ejemplo, venga, a mí me gusta atrasochar mucho con la gente. Un día, una de la mañana, y usted, ¿por qué se salvó de la tragedia? ¿Cómo salió su hermano? ¿Qué le pasó a su papá? Y entonces, a la una de la mañana, contándole a uno, de trago en trago, de tinto en tinto, contándole a uno, de trago, qué fue lo que pasó realmente con el volcán y por qué se salvó esta persona y por qué el papá o el hermano fallecieron y cómo fallecieron inclusive. O sea, que tú te has convertido también no solo en esa persona que comunica, sino también en ese repositorio de historias, de relatos, de los cuentos que se van formando en los diferentes territorios de Antioquia. Cuando uno va recorriendo las calles y se encuentra con el otro y empieza uno a captar esa información que nos quieren decir, ahora yo digo, ¿cómo la has plasmado? Tú recibiste esa información de los territorios y listo, ¿cómo la conviertes y la vuelves en un producto y vuelves y se la devuelves a esa comunidad? Por ejemplo, a Lirio Valencia, cuando en su grupo de investigación, que precisamente hace ese tipo de monografías de la historia, de tal municipio de Antioquia o de tal municipio de otro departamento, lo plasma en un producto determinado. ¿Cómo recibes esa información, pero también cómo la conviertes? Listo. Bueno, la convierto prácticamente. Sí, por eso te lo puedo entregar. Yo sé que tú trabajas con él en ese grupo de investigación. Es que me gusta mucho aprender y escuchar mucho alimento. Entonces, yo qué hago, por ejemplo, es decir, yo con todas esas historias, cuando sigo con la comunidad, al otro día, en una reunión, en una asamblea, en una lectura, se las devuelvo. Sobre todo porque hay mucha gente que desconoce eso. O, por ejemplo, cuando estoy retroalimentando a un estudiante en el foro PILES, les hago esa relación, por ejemplo. Es que sí, el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, uno ya tiene las redes sociales, uno realimenta y hace esa divulgación de lo que he investigado previamente ahí en el territorio. Y sobre todo, sobre todo, si eso es esencial, venga, con los jóvenes. Uno siempre le pregunta a los ancianos, Alirio también lo hace. Uno le pregunta a los mayores, a los que tienen la historia vipa. Y luego, uno se reencuentra con los jóvenes, se los reúne. Y entonces empezamos a socializar a partir de. Listo. Basado en lo que tú me estás diciendo, vamos a hablar un poco de tu formación académica. Para luego ir enlazando la entrevista a donde queremos llegar, que es cómo un docente nuestro es presidente de una Junta Acción Comunal y cómo ha desarrollado, cómo ha llevado la UNAD a ese territorio. Pero cuéntanos, ¿cómo es tu formación académica? A ver, Rosembert, yo soy, ah, bueno, un gran regalo que me dio la vida, aparte de pasar por el seminario de visión extranjera de Hecha Humana, que fue fundado por Monseñor Miguel Ángel Buiglis para el anuncio del Evangelio y la promoción humana, entre los más pobres de la tierra, en África, en Asia, quien creyera en Europa misma, en diferentes países de Américas, entre indígenas, afrodescendientes, campesinos. Ahí estamos, lo que me dice de Hecha Humana. Después de ahí, yo regresé a mi pueblo, a Bejorral, aquí en el suroriente de Antioquia, la tierra de los cien señores, y tuve el gran orgullo de ser bachiller en promoción social. Entonces, ah, y mientras un muchacho de décimo o de undécimo se quemaban ahí, en matemática, filosofía, química, tal. Ahora, nosotros, desde el noveno grado, ya estábamos cada 15 días en veredas, y en veras adelantando diferentes procesos con la gente, jugando con los niños, comiendo en el restaurante de la escuela, visitando casa por casa, pues, uno metiendo, ya uno viviendo toda una semana en el pueblo, y tenerte un día para dársela a los campesinos y compartir con ellos, meterse cañada adentro, por ejemplo. Entonces, era una cosa muy especial. Entonces, me ingresé como ayer en promoción social, estuve, le hice usted locución para la red de televisión, pasear la unada, estudiar comunicación social con énfasis comunitario. Es tu, bueno, también hice mi posgrado en especialización en educación, cultura y política. Con las Escuelas Ciencias de la Educación. Con Exedu. Exedu, sí, a la más bonita. Y fue una experiencia muy bonita también, porque era, ya pasar de las Escuelas Ciencias Sociales, Artes Humanidades, a otra escuela, a otro discurso. Es decir, yo también quería como cambiar, que no fuera todo, todo es comunicación, sino, venga, sí, darle a la vida también ese plus, visto, por no la comunicación, pero también la educación y lo otro. Yo le pregunté, por ejemplo, a mi hija, a Laura Amarilla, le dije, Mar, venga, yo tengo posibilidades de estudiar la especialización en educación, cultura y política, o educación para el aprendizaje autónomo. Como ella le, tenía como seis añitos más o menos, ella me dijo, pa, a usted también le gusta la política. Ah, le dije, yo, cultura y política. Ya fue como mi patadita, pues, en ese sentido, una experiencia muy bonita. Acá en ese mismo estudio fue de, sustenté mi tesis de grado, sobre el método Ipler, un método de lectura hiperactivo. Hice una maestría en ciencias sociales y estoy con ganas, si os quiero, de iniciar la maestría en educación intercultural. Porque todo el día es jugar comunicación, educación, y lo que me careta, la cultura, la parte comunitaria, ese diálogo con los otros, y que muchas veces son tan diferentes a nosotros. Ese llegar al corazón de la otra persona, al chip, de las diferentes comunidades, de los diferentes grupos humanos, que tienen sus especificidades, su autenticidad, su autonomía, su estilo de vida, tan sagrado y tan querido. Estamos en Estación Sot, hoy desde el centro que suena a distancia, aquí en la ciudad de Medellín, en la zona occidente. Está con nosotros, Jorge Errán Aramillo Guzmán. Guzmán, ya regresamos. ¿Te han dicho que eres diferente? Perfecto. Donde todos parecen seguir el mismo camino, nosotros te invitamos a transformar lo convencional. Años atrás nos llamaron diferentes por perseguir la idea de llevar educación virtual para todos. Hoy somos el modelo de aprendizaje flexible con el que puedes terminar tu bachillerato, iniciar tu carrera profesional, avanzar en tu posgrado, aprender un nuevo idioma y más. Todo sin importar tu edad o el lugar donde estés. Somos Universidad Nacional Abierta y a distancia a una educación virtual de alta calidad. Dale click a tu futuro, www.estudianlaunad.com Continuamos en Estación Sol. Hoy nos está acompañando Jorge Hernán Jaramillo Guzmán, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXAC. Jorge, veníamos hablando entonces de cómo ha sido todo tu proceso formativo, desde la parte de comunicador social comunitario, desde la especialización de educación, cultura y política, desde tu maestría y cómo has venido combinando todos los procesos a favor tuyo en beneficio también de los estudiantes que se retroalimentan de tu conocimiento, de tu saber. Pero ahora hoy quiero que vayamos a tu tiempo actual. Vamos a hablar acerca de cómo ha sido tu proceso, tu acercamiento y tu trabajo que has desarrollado en la vereda Potreritos del Corregimiento de San Antonio de Prados. Cómo un docente nuestro hace un trabajo social y comunitario en todo ese sector. Hombre, Rosenberg, es una experiencia bien interesante, porque es que uno, yo parto mucho y me encanta de los estudiantes, les mando mucho, venga, el himno de la UNAD. Esa es como la carta de navegación de los himnos de la UNAD. Y entonces, ahí nos hace mucho énfasis, venga, en ese proceso de transformación de comunalistas que hemos realizado en el campo, en la zona rural, pero también en la ciudad. Y uno cuando ve los diferentes tragos de investigación, cuando uno ve los diferentes proyectos de los docentes, pero también de los estudiantes, sobre todo. Uno ve un trago de campo muy, muy, muy concreto, muy particular, muy enriquecedor. Yo que he querido hacer para plover la vereda Poteritos, que está ubicada en el escorrimiento de San Antonio de Prado, al sur de Medellín. Yo digo que la vereda Poteritos, usted va a necesitar el amor de la vereda de Medellín y sus alrededores. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, esa vera. Vamos a describirla geográficamente. Listo. Es una vereda que tiene una reserva natural que es la reserva de la limona de la manguana, donde nacen diferentes quebradas. En este tiempo de verano esas quebradas se secan notablemente, pues, y esas quebradas nos nutrimos nosotros para los alimentos, para la casa, para los animales y para los cultivos. Es una vereda muy tradicional en el corregimiento donde la gente tiene mucho sentido de pertenencia. Obviamente, en los últimos cinco o seis años más o menos, hemos venido sufriendo el proceso de la gentrificación, de ser una vereda netamente rural. donde la habitaban los nativos, ¿cierto? Es decir, una vereda muy, muy de sí misma. Empezaron a llegar por ser tan hermosa, tan bonita, también ubicada, porque si realmente está muy cerquita del corregimiento de la zona urbana y como el servicio de transporte. Entonces, ya se está empezando a poblar por personas que convierten la vereda en motel. ¿Cierto? Es decir, van solamente a la vereda al territorio por la noche. Es decir, que los foráneos no le dan esa importancia al territorio como se hablaban sus propios habitantes. Exactamente. Ya es que queremos por ejemplo una situación comunal, ah, bueno. Y lo otro, pasamos del campesino típico, 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 en su mayor parte. Tradicional. Tradicional y esa analfabeta aquí ya tenemos muchísimos profesionales con posgrados inclusive. Entonces ya se hace como de esa simbiología. Es el diálogo de lo tradicional en lo contemporáneo entre el foráneo y el autóctono y entre digamos la persona analfabeta realmente y la persona pues profesional. Ahora bien, ¿qué hemos querido hacer? Venga, un diálogo entre esos dos grupos de personas. Segundo, le hemos dado mucha vida a los benditos ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos 17, esas 17 líneas o metas que nos unen a todos los países del mundo. ¿Ves? Para que esto no se quede por allá en la ONU venga, cojamos y invitamos el poterito en la gente aquí en la carreterita, allá en la finquita, venga, ODS. Entonces, hablamos mucho a educación con calidad, entonces allá le estamos dando mucho trabajo, mucha fuerza, por ejemplo, listo, a la escuela, que allá es el modelo de escuela nueva, tanto en la parte humana, pero también con la parte de infraestructura. Venga, ¿cómo la gente para aprovechar los subsidios del gobierno o los aportes del gobierno para seguir estudiando? típico, jóvenes con futuro, sabiencia, gratuidad, que la UNAT, allá estamos bien interesantes en ese sentido, con la parte de la UNAT. Lo otro que le hemos dado mucha fuerza, venga, la parte de infraestructura, listo, ahí, arreglo de vías. A la parte, en la parte social, que también los ODS nos halan mucho las horas de asistencia, en la parte social, tenemos banda músico-marcial con muchachos de la veridad. Es la única hora de Colombia que tiene su propia banda y que es con pura autogestión. Tenemos grupo scout, el grupo scout de AVE FENIX, que yo tengo la honor también de dirigirlo. También tenemos el grupo de canitas al aire para la ciudad de tercera edad que van allá como cuatro días a la semana a hacer gimnas en la cancha. Tenemos una estudiantina, un grupo de música de muchachos, de música parranderita, bien chévere. Te le ha mostrado mucho a la vida en lo económico. Ah, bueno, genial. Porque es bueno, porque es bonito también, porque es atractivo, porque es que vas allá a encontrar en unos restaurantes muy buenos, una gastronomía muy propia, unas empanadas, una morcilla, unos chorizos, ahí que te sentas en la propia calle, ahí, y te parchas con la cervecita de la guardia y te vas comiendo tu frítico, por ejemplo, lo que me entes y manda. Yo te escucho hablar, Jorge, y noto todo un océano de una cantidad de aristas que tocas. Arrancaste con la riqueza que tiene el himno de la UNAD y luego lo uniste con los 17 objetivos de desarrollo que se promueven en Latinoamérica y en el mundo, pero hablemos de lo que se vive aquí en Colombia y cómo trasladaste esos 17 objetivos de desarrollo a tu territorio. O sea, que cuando en la UNAD hablamos de líderes transformadores y tú estás haciendo eso, quiero que le contemos a los oyentes y televidentes, hablemos de un testimonio, de cómo la universidad llegó a, la universidad en este caso eres tú, porque tú estás llevando como líder y como presidente de la Junta de Acción Comunal, pero también como docente de la universidad, tú representas de la universidad allá en Potreritos, tú eres un representante vivo de lo que es la universidad en el territorio. Educación con calidad. Entonces resulta que cuando se empezó a hablar de la gratuidad, de la política de gratuidad, yo le comenté, bueno, cuál es el grupo, en la verdad tenemos algo muy cerca a presión de que es un comunicador, entonces lo primero que se hizo fue crear un grupo de WhatsApp para toda la vereda, eso es una una joyita, que cada vereda, cada barrio, cada organización tenga un grupo de WhatsApp para todos y es un grupo de WhatsApp con la cadena donde todo el mundo puede hablar, criticar, opinar, pedir, agradecer, lo que sea. Entonces una chica, también es escala, se dio cuenta, venga, una política de gratuidad, qué tal es el Pascual, y ella ya empezó a pedir mi información, ya está estudiando, no recuerdo que está estudiando, pero ya está en el cuento, ¿cierto? Estudia en la universidad actualmente. claro, corrente, entonces, ah, bueno, otro caso sencillo, en alguna reunión para allá con las, estamos en el consejo pero aquí en el consejo de Medellín del distrito, pero, con gente de San Antonio y Praga, ¿ves? Hablando de, sobre todo de la situación crítica del corregimiento más grande de Colombia entre otras cosas. También puede hablar con una niña muy linda, muy linda de ella y busqué a César, es que yo estudio en donde, en la UNAD, sí, así, y que sí, que estudiaba administración de empresas y ya tiene por la fin y ella es muy artesana y que ve que bueno, es que yo soy docente de competencias, para hablar y me quedaste mi docente de competencias es la profe Karina y la profe Karina de la universidad es otra mamá de los pollitos, pues tú, su persona de animación, es un monumento, entonces me gustó mucho porque es que muy difícil que en la UNAD haya una vida más que mi profe escolarito de TAL, ¿cierto? Pues que es que somos más de 12.000 docentes en todo el país a cuando ella me dice no, es que mi profesora de competencias de escolarito de TAL y una profe muy cercana para nosotros. Karina Torres, Karina Torres, muy muntecita. Entonces, también fue acompañada a nuestro estudio total libre. rico cuando uno se encuentra con estudiantes y le hacen excelentes referencias de otros docentes, de otros pares, colegas nuestros, ¿listo? ¿Qué más he hecho? Venga, usted también alzana ya en sus comunidades, pero que es que en poteritos nunca se había hecho. Marcar como referencia, venga, el año pasado, supuestamente estamos cumpliendo unos 52 años como Juntaxión Comunata, yo quería hacer una fiesta. Yo no soy fiestero, pero que venga, es que la fiesta es sagrada, la fiesta es religiosa, la fiesta es mística, la fiesta es profecía, la fiesta tiene su valor. No es tanto por la rumba, sino por la integración de la gente. Y obviamente con la alcaldía, con el distrito de Medellín, con la creencia de los corregimientos, logramos hacer dos días de fiesta. donde hubo algo tan sencillo que me salió desde aquí a la UNAD, decirle a la alcaldía de Medellín, venga, denos un diploma que diga premio A por soy comunal. Es decir, entregarle un premio soy comunal. Entonces, yo le dije, la Junta lo puede entregar, pero es más bonito que diga, alcaldía de Medellín entregarle un premio soy comunal, que la Junta es comunal. la gente era feliz, vea, es que la alcaldía me dio el premio soy comunal. un cartoncito ahí, pero para la gente era fundamental, era esencial ese cartoncito. Luego, venga, que los probadores, que los culebreros de la propia vida y las ventas. Y eso es otra cosa muy loca, porque es que en particular tenemos mucha gastronomía invitados. Tenemos unos restaurantes y miradores espectaculares y ver que esos negocios salían a la cancha y vendían. E iba gente de toda parte, era también súper, una experiencia muy bonita. Y alguien me decía, Jorge, hace por ahí 50 años que no se hacía un evento de eso. Es algo tan sencillo. Jorge, vamos a ir finalizando la entrevista que de hecho ha tenido una riqueza hoy bibliográfica muy amplia. Yo veo que tú has desarrollado a plenito tu vida. si pudiéramos decir que hiciste hacer una vida religiosa, te identificaste con ciertas líneas, de hecho decías que desde noveno ya tenías una visión o una participación ciudadana en tu vereda allá, donde tú te mueves en Avejorral, luego hiciste tu trabajo religioso, luego entraste a la universidad, hiciste tu carrera como comunicador comunitario y te has dedicado a eso. Yo podría decir que has vivido una vida plena. Gracias a Dios. Y has disfrutado porque cuando yo te veo tu parte gesticular, cuando tú hablas y mueves tu rostro y todo, veo que manifiestas como una tranquilidad y eso es bueno y eso la gente lo recibe. Sí. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta para finalizar. Listo. Si yo te pudiera decir cuál es la misión de Jorge Hernán Jaramillo en esta vida, ¿cuál es? Hombre, yo la definiría en una frase de fundador de los escados del militar Robert Baden Powell, familiarmente B.P. Le dice la felicidad no se obtiene ni de títulos, ni de dinero, ni de riqueza, ni de trabajo, La verdadera manera de encontrar la felicidad es haciendo felices a los demás. Entonces, cuando a un niño te dice Jorge, bueno, muchas gracias por eso. Cuando a vos te dice pues llegas a una comunidad indígena y la gente te dice por ejemplo los enveras ya vida quien da beba. Cuando le dicen buscaré un tawa, la gente se paga ya pues en su propia lengua, en vera bebia, por ejemplo. Cuando a uno uno ve que lo que uno siembra así sea con paciencia como dice el evangelio va dando fruto. Entonces, esa es la mayor satisfacción. Cuando uno ve que lo que antes era un problema hoy ya es una solución, es una realidad. Cuando veo que un niño, un adolescente se pasaba los fines de semana por ejemplo pegado al computador, al celular y ahora sale a una caminata, a una excursión a hacer una acción con los scouts, cuando uno ve que un muchacho le dice venga yo quiero vender empanadas, déjeme vender empanadas y le va bien. Cuando uno puede orientar a alguien en algún detalle pequeñito, lo que dice Jesús en el evangelio también venga las benditas obras de misericordia. Cuando uno aplica esas cosas tan sencillas, tan cotidianas y uno ve esas respuestas satisfactorias de las personas, cuando uno por ejemplo ve, siente, en algún momento pues con la parte espiritual, la parte pastoral, yo visitaba a muchos enfermos de mi parrocha y les lleva a la comunión o como la, cualquier momento lo puede hacer, les lleva a la comunión en el cuerpo de Jesús y llega a una casa donde me dicen venga, si usted hubiera venido ayer, nos hubiera sido de gran valor y por qué, porque es que mi papá se cayó una vez que nos levantara y usted es el único que nos ayuda y usted es el único que nos ayuda y entonces uy, qué rico cuando la gente dice venga es que como en los otros otros, miren cómo se aman, miren cómo se sirven, miren la diferencia entre un unadista porque es que el unadista tiene ahí los pies en la tierra y el corazón en cada familia, hay uno que se le marca la diferencia y se dice uy, vale la pena seguir por más. Entonces, Jorge, te felicito, agradecido por haber estado hoy en Estación SOC, eres un vivo ejemplo de lo que es un líder transformador de territorios, estudiante unadista, egresado unadista, docente unadista, presidente de Junta de Acción Comunal unadista y un hombre que se presta investigador, jefe del grupo scout, jefe de un grupo scout aquí en Antioquia, investigador y veo que lo disfrutas como te lo he dicho. en un minuto quiero que le digas a nuestros televidentes y oyentes un mensaje muy profundo pero sencillo desde ese docente de la Escuela de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades que es Jorge Hernán Jaramillo para aquellos aspirantes y estudiantes a que se motiven a seguir en la universidad. Hombre, desde mi experiencia es un reto muy apasionante yo tengo la oportunidad de CSMP desde que teque la universidad de acompañar muchachos de primera matrícula es decir que venga como motivarlos como enganchar de que pasen del primer al segundo semestre por ejemplo es porque transforma vidas transforma familias transforma territorios en la UNAD habla mucho de la historia de la Colombia profunda y esa Colombia llega al corazón profundo de cada persona un ejercicio que me fascina o que hacemos los docentes de competencias comunicativas en la primera unidad justamente que es hacer una autobiografía que el muchacho se cuestione consigo mismo que el muchacho juegue con su proyecto de vida es decir en la UNAD no traemos mundos desde afuera sino que descubrimos todo el mundo que hay en cada estudiante entonces jugamos con tu vida con tu familia con tu territorio con eso que siempre has querido ser y hacer y por eso el doctor Gemme Leal nos ha llamado la atención en algo somos la mega universidad palabras paisal venga es donde uno encuentra toda clase de programa académico lo que yo siempre quise estudiar y lo mejor como lo quise estudiar con pertinencia con la practicidad y con el acompañamiento muy cercano de los docentes es decir mis estudiantes pueden estar a miles de kilómetros de distancia y demás hasta en otros países pero gracias a los medios de comunicación gracias a las redes sociales gracias al foro de la UNAD estamos ahí a un segundo del corazón de la persona estuvo con nosotros hoy Jorge Hernán Jaramillo Guzmán docente e investigador y egresado de la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades EXAC aquí en el CEDA Medellín en la zona occidente esto fue Estación SOC hasta pronto ¡Gracias!